Sabes, es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, la conozco ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, la conozco ya Sabes que estoy muy bien para envolverme Pero esta vez, es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, la conozco ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, la conozco ya Sabes que estoy muy bien para envolverme Pero esta vez, es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, o yo creo que ya buenas madrugadas, ¿cierto? Bueno, realmente yo voy rumbo para mi ciudad hermosa, rumbo a Los Ángeles, California Ya de regreso, yo sé que es de madrugada Aquí son a las 12, si no me equivoco Son a las 12, ¿qué? 12.42, o sea que estamos a mitad de noche Mitad madrugada, mitad de este... Mitad noche, mitad de otro día Bueno, realmente estoy muy contenta Muy feliz y muy bendecida Y bueno, dije, bueno, aquí me siento un poco con energía todavía Así es que dije, bueno, voy a hacer un video Mientras voy, camino rumbo para lo que es mi casa Para Los Ángeles, California Y bueno, mi gente hermosa Quería saludarlos Quería que fueran platicando aquí conmigo Mientras yo voy ya rumbo para mi casa Este, como que repito muchísimo lo que yo digo, ¿verdad? Bueno, realmente aquí vengo Tengo todavía energías O dije, bueno, vamos a platicar un rato Y bueno, también para recordarles Que mañana es sábado O sea, el día de hoy ya es sábado Vamos a tener una súper, súper presentación En la ciudad de Bell Gardens, California Que de verdad no te lo puedes perder Te esperamos Va a comenzar la registración A las 11 y media de la mañana Y empezamos a las 12 en punto del día Con una súper información Que de verdad no te puedes perder No te quedes fuera Se mira borroso Porque realmente, porque aquí adentro Pues se siente el calorcito Aquí adentro de mi carro Porque afuera hace frío Recuerden que hace rato estaba lloviendo Y bueno, no me quiero desenfocar De lo que yo les quiero comentar el día de hoy Que el sábado, este sábado O sea, el día de hoy, ¿verdad? Ya estamos sábado prácticamente Y bueno, les esperamos en la ciudad de Bell Gardens, California Mañana vamos a tener una súper presentación Oportunidad de negocio Pero al mismo tiempo Vas a poder escuchar una tremenda historia de éxito De una mujer imparable Una mujer madre soltera Tiene tres hijos Y cómo es que vida ha impactado su vida Cómo es que vida divina Es la oportunidad que vino a Ahora sí que le llegó como una oportunidad Una puerta a la prosperidad Y bueno, el día de hoy Ella es una persona que realmente está teniendo Extraordinarios resultados con los productos Tiene un tremendo resultado Testimonio de salud Testimonio de pérdida de peso Pero también en el área de las finanzas Es una mujer realmente bendecida Que está ahorita ayudando a muchas, muchas más mujeres También a lograr resultados espectaculares A lograr generar dinero A ser independientes tal como ella, ¿no? Bueno, un día ella estaba quebrada prácticamente No tenía ahora sí que más que un trabajo tradicional Y de esa manera estaba sacando a sus hijos adelante Pero gracias al conocer A la oportunidad de vida divina Le presenta la oportunidad Ella comienza Y realmente su historia no se las quiero contar Yo más bien Porque yo creo que no hay nadie mejor que la cuente como ella Así es que yo te invito a que vengas Si conozcas la historia de Lupita Ortiz Cómo es que ella ha alcanzado el rango de plata Y está realmente a un pie para llegar al rango de oro Es una mujer que ha trabajado muchísimo Es una mujer que realmente es determinada a lograr éxito Y lo está logrando aquí en Vida Divina Así es que si tú quieres conocer más de su historia De Lupita Ortiz Ven mañana Este sábado 14 O sea, el día de hoy 14 Sábado 14 En la ciudad de Bell Gardens, California Aquí en mi Facebook vas a encontrar lo que es el flyer O terminando este video Abajo de este video Te voy a dejar la foto Del flyer Para que tú puedas acompañarnos El día de mañana El día de hoy Es que como es de madrugada Que estoy haciendo el video Ya no sé si es de madrugada O ya estamos a sábado Estamos hoy sábado Y bueno, te invitamos a las 11 y media Es la registración A las 12 en punto del día Vamos a estar comenzando con la información Así es que mi gente hermosa No te quedes fuera Esperamos si estás cerca de aquí De lo que son alrededores De lo que es la ciudad de Bell Gardens, California Si te encuentras en Paramount, Southgate ¿Qué más ciudades están ahí alrededor? Pues Los Ángeles, California Y otras ciudades Downey Todas esas ciudades que están alrededor de Bell Gardens, California Te esperamos Para que puedas obviamente conocer de cerca la historia de Lupita Ortiz Y bueno, tu amiga y servidora Pues Adelfe Ignacio Vamos a estar mañana también Compartiendo después de la presentación Voy a estar ahí Resolviendo dudas y preguntas Si tú tienes alguna pregunta Acércate con mucho gusto De todo corazón Te puedo compartir también ¿Qué es lo que a mí me ha dado un resultado? En lo que es este negocio Ahí voy a estar Para todas aquellas personas Que siempre me buscan Y me están preguntando Adelfa ¿Cómo haces tu negocio? Compárteme tips Consejos ¿Qué consejo me puedes dar? Lo que sea mi gente hermosa Yo ahí voy a estar Compartiendo con todos ustedes Y bueno, pasando a otro tema También recuerda que El sábado 18 de abril Vamos a tener un súper súper mega evento En la ciudad de Ontario, California En nuestro corporativo de Vida Divina Van a estar unos diamantes Personas que realmente han logrado resultados espectaculares Vamos a tener a nuestro triple diamante Manuel Wilkins Vamos a tener ¿A quién más? Ahorita no tengo aquí el flyer en la mano Pero realmente vamos a tener A nuestro CEO Armand Puyol A la doctora Esther Ramos Vamos a tener a nuestro líder A nuestro diamante Dionisio Rosales Tremenda energía ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener otros invitados Ahorita no me acuerdo Disculpenme porque no tengo el flyer aquí en la mano Pero vamos a tener unos invitadasos O sea, de primera Realmente yo te invito Que si tú quieres tener resultados Quieres avanzar en tu negocio Llega Pero sobre todo Trae invitados Y también otra de las cosas Que te puedo decir Mañana en Bell Gardens Voy a estar Si tú quieres boletos Para lo que es El super sábado 18 de abril Aquí en Ontario, California Asegúrate de tener tus boletos Así es que si tú quieres Los boletos Yo tengo boletos Así es que el día de mañana Voy a estar vendiendo los boletos Si tú quieres ir a este evento Mañana voy a tener Así es que asegúrate De tener tu boleto Nunca te esperes hasta el final Mucha gente se espera Hasta casi faltando un día Para el evento Y después andan como Ahora sí que Corriendo Buscando boletos Mi líder Por favor Deme un boleto Quiero entrar O llegan a la entrada Del evento Y ahí quieren comprar Sus boletos No hagas eso Mi gente Si tú quieres ir Asegúrate tu boleto Con anticipación Porque recuerda Que si tú agarras Boletos conmigo Necesito yo mandar Tu información Inmediatamente Al corporativo Es decir Necesito registrarte Y si tú me hablas Al mediodía O un día Faltando un día Al evento Y quieres un boleto Recuerda que Entre más fácil Entre más rápido Tengas tu boleto Tengas tu información A la hora de llegar A la reunión No vas a estar Haciendo fila Evita de estar Haciendo una fila Larga Colas ahí De que no puedes Entrar al evento Porque se hace un caos Jamás dejes las cosas Hasta el final Asegúrate de tener Tu boleto a tiempo Para que evites Hacer fila Para que cuando tú Llegues en el Super sábado El 18 de abril Entres Y directo ya Entres Te pasas bien rápido Te sientas Te pasan a lo que es A donde es la Donde va a ser el evento Y te puedas Pasar Y o sea Que no te tome Tanto tiempo Estar parado allá afuera No queremos ver Gente parada afuera Esperando para entrar Lo que queremos Es que se facilite Todo ¿Verdad? Para que tú puedas Llegar tranquilamente Esta es mi Este Mi registración Este es mi nombre Fácil Presentas tu número De ID De volada O sea Te pasan bien rápido Para que no tengas Que hacer tanta fila Evita todo eso Entonces por eso Es que yo siempre insisto Trata de tener Tus boletos a tiempo No te esperes Hasta el último día Porque los boletos Se van a acabar Vida divina Se va a llenar Ese salón Y no quiero Que te quedes fuera No quiero Que después te enojes Y digas Ay es que no No pude entrar Escuchar la información No te esperes Hasta el final Obten tus boletos Inmediatamente De hecho puedes ir A vida divina HQ Eventos Ahí ya está El link también Te lo voy a estar Compartiendo aquí En mi Facebook Y en los grupos De Messenger En nuestros grupos De liderazgo Inmediatamente Compra tus boletos Y compra un paquete De boletos De 10 personas ¿Por qué te digo eso? Te sale más barato Comprar un paquete De 10 boletos Para que tú lleves A todos tus invitados Porque si tú vas solo Está bien que vayas solo Pero es mucho mejor Que lleves invitados Recuerda Que lo que son Los eventos Lo que son Las convenciones Realmente Es una oportunidad En donde tú puedes Llevar a todos tus invitados Y es importante Si tú quieres crecer Trae a tus invitados Lleva gente No vayas solo Y asegúrate también De tener tus paquetes De boletos Porque a la mera hora Se ve muy feo Que andes ahí Pidiendo boletos Ay présteme un boleto Ay no sobra un boleto Por ahí Se ve muy feo Realmente si tú eres Un líder Que realmente Está corriendo Con esa responsabilidad Y eres una persona Comprometida Con tu éxito Asegúrate De tener tus boletos Y de los invitados Que tú vas a llevar Porque muchas veces Compras tu boleto Nada más Y tus invitados ¿Qué? A la mera hora No tienes boletos Para tus invitados Entonces realmente Yo te invito Tú como líder Si estás corriendo Con seriedad Este negocio Asegúrate de tener Tus boletos Agarra tu paquete De 10 boletos Y lleva a tus invitados A todos los que tú puedas llevar Llévalos Pero siempre mantén Boleto en mano O sea nunca Nunca te esperes Hasta el final Porque eso se ve muy feo Que después tienes que hacer Una fila Larguísima Y a la mera hora Te estamos registrando Ahórrate Ese Ahora sí que esas Ahórrate Esos problemas De que no tengas ahí Porque no queremos Ver gente ahí parada Afuera Esperando registrarse Es mejor Que te registres Con anticipación Para que tú llegues En el evento Mira aquí está Mi número de ID Ya estoy registrado Este es mi nombre Y pasas bien rapidito Para no hacer Tanta fila Ok Entonces ese es mi anuncio Que les quiero sugerir Que hagan Y bueno Si tú eres nuevecito Tal vez Quieres asistir a este evento Todavía nunca has asistido A ninguno de nuestros eventos Mándame un mensajito Y pregúntame O dime Adelfa ¿Sabes qué? Me interesa Yo quiero ir a ese evento Que van a tener Este ¿Cómo hago? ¿Cómo consigo los boletos? Si eres nuevecito Obviamente Pues aquí tengo los boletos Para ti Pero asegúrate De mandarme tu información A tiempo O sea No te esperes Hasta el final Ok Yo sé que ahorita Muy poca gente Está mirando este video Yo espero que ya Más al ratito Que despierten Ya puedan ver El video aquí Pero bueno Y no me quería Perder este momento De poder compartir esto Con ustedes Y yo sé que nada más Me están escuchando No me pueden ver Verá Porque está oscuro Aquí dentro del carro Recuerden Vengo Vengo aquí a oscuras Y pues bueno No quiero que Este Pues este ¿Cómo se llama? Pues no quiero Que se vea Pues oscuro ¿No? Porque no me van a poder ver Y bueno Quiero voltear la cámara Saluditos Muy buenas noches O buenos días ¿Cómo les va? Muchas personas Ya tal vez también Vienen de regreso De su trabajo O muchos también Van rumbo a su trabajo ¿Qué sé yo? ¿A qué te dedicas? Pues posiblemente Vas para tu trabajo ¿No? Pero bueno Muy buenas noches Veo aquí Personitas conectadas Yo creo que es Violeta Mi socia Violeta Nos vemos El día de mañana O al ratito Más al ratito Nos vemos Este Allá ¿No? Ah aquí está Este Saluditos Saluditos Muy buenas noches Ah aquí veo Una de mis socias Isa 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 Carrasco Dice todo mi Dice Es todo mi líder Claro que sí Aquí andamos Violeta Tomás Saluditos Eh Violeta Tomás Dice Buenos días Líder Jeje Modo fuego Claro que sí Luis ¿Qué? Luis Algo así que dice Ah ¿Quién más? Bueno Como ustedes sabrán Está oscuro Y estoy tratando de mirar Así es que mi gente hermosa Les quiero mucho Muy buenas noches Aquí ya saben Como siempre Su amiga y servidora Adelfa Ignacio Haciendo que las cosas Pasen Que las cosas sucedan Voy a voltear un poquito La cámara No, no, no me ven Pero bueno Quiero saludarlos un poquito Ah ¿Y de dónde vengo? Bueno Ahí les va la pregunta Seguramente dicen Ah ¿De dónde vienes Adelpa? Bueno yo vengo ahorita De la ciudad de ¿Dónde fuimos? San Bernardino Fuimos hoy A presentar Lo que es la oportunidad Y bueno Tenemos un nuevo socio Que se acaba de ingresar ¿Verdad? A nuestra familia De vida divina Así es que le damos La bienvenida A nuestro líder A Rosalía O'Noriega Que está aquí Ya formando parte De lo que es La familia vida divina Y bueno Aquí realmente Lo recibimos con mucho cariño Estamos aquí Para ayudarle Para apoyarle Para que tenga Obviamente éxito Eso es lo que yo quiero Realmente Que dentro de mi equipo Haya muchas historias Hay muchas historias de éxito Estamos aquí Para apoyar A toda esa gente Que realmente viene Con esa energía Con esas ganas De salir adelante Créenme que No es por nada Pero acaban de llegar En un lugar extraordinario Aquí cuentan con el apoyo De todos nosotros Tenemos el liderazgo Tenemos los productos Tenemos el sistema educativo Tenemos todo lo que tú Necesites Para obviamente Tener éxito En tu carrera Que acabas de iniciar El día de hoy ¿Sale? So bueno Para eso Pues ya saben Que tenemos los eventos Mañana tenemos Reunión aquí En la ciudad de Bell Gardens Y tenemos presentaciones En Los Ángeles, California También todos los martes A las 7 de la noche En los jueves Tenemos reuniones presenciales En nuestro corporativo Maravilloso Allá en Vida Divina En la ciudad de Ontario, California ¿Y dónde más? Y bueno Mi gente hermosa Tenemos más 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 Presentaciones En Zoom Tenemos el entrenamiento De Imparables Conéctate al sistema Todos los días Bueno, no todos los días De lunes a viernes Tenemos sistema educativo Lo cual En lo personal Te puedo decir Y nunca me voy a cansar De decirlos Es el sistema Que me ha educado Me ha enseñado Y me sigue educando Me sigue enseñando Porque si algo Entendido en la vida Es que nunca terminas De aprender Así es que Si tú eres una persona Abierta al cambio Abierta a aprender A conocer nueva información Realmente te invito Que de verdad Te conectes Y más Si tú estás corriendo Ya con lo que es Este proyecto de Vida Divina Son más de 3 años Que llevo conectándome Al sistema Entrenándome Todos los días Un día sí Y el otro también Y créeme que eso A mí me ha ayudado Muchísimo también A lograr Resultados espectaculares Y así como yo Los estoy logrando Pues mi intención Y mi idea Es seguir ayudando A más personas Así es que Mi gente hermosa Les quiero muchísimo Les amo Les adoro Con todo mi corazón Yo ya voy rumbo Para Los Ángeles Ya casi llevo A mi casita Y bueno Estoy realmente feliz 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 Siento No sé ¿Qué les puedo decir? Me siento muy contenta Muy feliz Muy realizada Porque Realmente Esto no lo veo Como un trabajo Como lo que yo me dedico Es algo que me encanta Y me fascina Estar conociendo a personas El día de hoy En la mañana Tuvimos una charla casera Allá en la ciudad Del sur de Los Ángeles Tengo a mi socia Por allá Y bueno Ahí hicimos una charla casera Y la noche Aquí me tocó En lo que es la ciudad De San Bernardino California ¿Verdad? Y bueno Mañana tenemos Cita En Bell Gardens California Y así andamos Todos los días Pero es algo Que realmente disfruto Muchísimo Disfruto Aquí viene mi esposa Acompañándome Y realmente es algo Que disfruto mucho Así es que mi gente hermosa Les amo Les quiero Les mando un abrazo A la distancia Y pues bueno Nos estaremos viendo En otro siguiente video Así es que Muy buenas noches O buenos días Así es que mi gente hermosa Les amo Bye